Y ya estamos con otra de nuestras invitadas y agradecemos a nuestra compañera Eli también que nos aclara que ya estamos en vivo en Facebook, también compartiendo esta próxima entrevista. Vendrán también algunas otras a lo largo de la tarde, pero ahora vamos a saludar y agradecerle enormemente a Joana Altamirano, que ella es profesora, pero además entrena y compite en lo que tiene que ver con el kickboxing. Y agradecemos también a su compañero que gracias a él logramos hoy tenerla aquí porque charlábamos con él hace algunos días y semanas atrás. Así que en primer lugar, gracias por la predisposición y por hoy estar acá y bueno, también por el regreso de tu compañero. Bueno, buenas tardes primero. Bueno, gracias igual por la invitación. O sea, está bueno que quieran invitar a una persona que sea mujer a hablar de un deporte que por ahí, si bien hoy ya hay muchas mujeres en esto, sigue siendo un deporte de hombres. No deja de ser un deporte muy débil y más para la gente que lo ve de afuera, creo yo. Y en este caso, ¿cómo llegó el kickboxing a tu vida? ¿Fue esta la primera disciplina en la cual comenzaste a entrenar, a prepararte o tal vez pasaste por algunas otras instancias? No, en realidad era chica, iba al secundario, me acuerdo que siempre me llamó la atención, siempre quise probar. Pero bueno, acá en Venado creo que solo había una escuela, que en ese momento era Club Marcial, donde yo hoy estoy yendo, pero tenía otro nombre y en ese tiempo casi no había nada de mujeres, eran todos hombres, sabía que iban solo hombres, entonces como que por ahí me da un poco de cosa decir, arrancar y ir a un gimnasio y además que no conocía nada, absolutamente nada. Y digo, no sé qué es lo que hay que hacer, si tengo que tener alguna experiencia, qué me va a pasar si voy. Estando entre mí solamente hombres, como que me da un poco de cosa y digo, no, no arrancaba solamente por eso. Después, bueno, con el tiempo como que siempre quedó en mi cabeza decir, en algún momento voy a arrancar, voy a probar, lo voy a hacer. Y bueno, después pasaron los años y por conocido empecé a escuchar de Club Marcial y dije, bueno, voy a probar, que sea lo que sea. Y ahí fue donde arranqué, probé por primera vez, fue hace ya un poco más de siete años y arranqué en kickboxing. Después con el tiempo empecé con boxeo, hasta ya un poco más de dos años que estoy practicando también boxeo y en sí son las dos modalidades que más siempre me llamaron la atención y es lo que estoy practicando. Y en aquel entonces, si bien en Venado Tuerto, como describís, cuando vos ya tenías esa motivación por poder practicar esta disciplina, no se daba aquí en Venado Tuerto, ¿desde dónde surgía quizás esa inquietud o desde dónde te enteraste, cómo descubriste la existencia de este tipo de expresiones deportivas también? Mayormente empecé a ver por ahí publicaciones en las que veía una o dos chicas practicando el deporte y dije, bueno, ya no... ¿Acá en Venado Tuerto o por fuera de la ciudad? Acá, acá en Venado Tuerto. Y bueno, ya no solamente sé que van solo hombres, sino que hay alguna que otra mujer y digo, bueno, voy a ir y voy a probar. Después con los años, o sea, arranqué y me propuse rendir cinturones sin imaginarme, sin pensar de que en algún momento podía yo tener un cinturón negro. Hoy soy cinturón negro segundo Dan. Ni me lo imaginaba que lo iba a lograr, que iba a llegar. Hasta me imaginaba abandonando después de rendir dos o tres cinturones. Tampoco me imaginé dando clases. Pero bueno, todo se fue dando y cada vez se fueron sumando más mujeres. Y esto también me llamó mucho la atención. El día que pude empezar a dar mis clases, tampoco me imaginaba dando clases. Todo surgió. Y dije, bueno, sí, voy a arrancar, lo voy a hacer, pero quería un horario exclusivo de mujeres. Porque siempre también pensando un poco en que en un momento cuando yo quise arrancar había solamente hombre y por ahí me daba un poco de vergüenza o decir, ¿qué voy a hacer yo ahí? Entonces yo a lo mejor hay muchas mujeres que le llaman la atención o que quieren probar. Y también ven lo mismo, porque si bien en los horarios que, por ejemplo, tenemos en Club Marcial son mixtos, pero en todos los turnos te vas a encontrar que hay 20 hombres, 5 mujeres, una cosa así. Entonces digo, voy a abrirme un turno exclusivo para mujeres, para esas mujeres que por ahí dicen, no voy porque me da vergüenza o por si me toca justo entrenar con un hombre y me pega, me golpea por ahí. Los que no saben se creen eso, piensan que por ahí es un deporte muy violento y nosotros lo hacemos de manera muy recreativa. no es necesario ir al contacto, no es necesario golpearse para nada. Entonces bueno, cuando logré arrancar con mis clases dije, me propuse hacerlo solamente para mujeres, abrirme un turno exclusivo y bueno, hoy por suerte me agarré bien con eso. Y en este caso preguntarte, cuando a vos en aquel entonces ya te generaba este interés de poder empezar a descubrir más, practicar la disciplina, ¿con qué objetivo era o por qué se daba ese interés? ¿Qué era lo que más te llamaba la atención? No, eso no sé. Me gustaba. O sea, por ahí lo habré visto en películas. Mi papá por ahí es muy fan de ver todas esas películas así y siempre como que lo vi de chica. Y después sabía que acá en Menado había chicos que competían, solo hombres, no mujeres. Y también como que se sentía como cierta admiración por la gente que se subía a un ring, que iba que competía más allá de que si ganaba, si perdían o cómo sea la pelea, yo no sabía nada. Pero lo veía y decía, guau, esa gente que está ahí arriba de un ring peleando, ¿qué tanto tenés que lograr para estar ahí arriba? Y desde tu experiencia personal, ¿cómo fue desde el inicio hasta tal vez la primera vez que vos estuviste arriba de un ring o que se dieron tus primeros encuentros en competencias, en diferentes ámbitos? ¿Cómo tuviste también que amoldar tu vida para poder sumergirte en esta disciplina y así poder seguir avanzando y mantenerte con esto que te ha sorprendido hasta el día de hoy? Bueno, también ya entrenando, practicándolo ya varios años, siempre me quedo dando vuelta la idea de algún día subirme al ring. Siempre mis profesores diciéndome que tenía que subir, que tenía para ir y competir. Y yo siempre con mis dudas. Me tardé un montón, un montón en subir. Hasta que bueno, dije un día voy a probar. Probé, me gustó, me fue bien, obviamente mil nervios en el momento, pero me gustó. Y seguí probando y probando y era ajustar un poco más el entrenamiento, hacer por ahí un poco más de turnos, más clases físicas y un montón de cosas más, dieta, todas esas cosas. Y digo, bueno, fui, probé, me gustó y seguí, seguí, seguí. Hoy en día, o sea, no pienso, no lo veo a futuro, no lo veo como una carrera a futuro lo que es la competencia, pero bueno, quería sacarme las ganas de subirme y estar ahí y verlo ya desde otro lado. Porque si me pongo a pensar cuando era chica antes, que cuando no entrenaba, yo digo, veía con cierta admiración a la gente que competía. Y hoy poder hacerlo para mí ya es un montón, es un gran logro. Y también me di cuenta de que muchas mujeres también viéndome que yo lo hacía, también se quieren animar, también quieren probar. Tengo mis alumnas que por ahí me dicen que quieren pelear. A mí me da cosa, digo, no sé si quiero verlas arriba de un rin que le peguen. Pero bueno, está bueno por ahí incentivar a que lo hagan los demás. Y en este caso puntual, se fue dando toda tu preparación, te encontraste con el kickboxing y con el boxeo. ¿Qué vale repreguntar también en vos? ¿Cuáles son esas diferencias que encontraste para probar con ambas disciplinas? ¿Qué te dio el boxeo que no el kickboxing? Y también al revés la pregunta. El boxeo lo empecé a practicar porque si bien en el kickboxing tenemos gran parte de boxeo, es muy importante el boxeo. El kickboxing es un boxeo que además tiene patadas. En la parte competitiva es muy importante tener clases exclusivas de boxeo porque por ahí en una competencia con el boxeo se hace mucha diferencia. Entonces arranqué más que todo por ese lado. Me gusta verlo desde afuera también al boxeo. No me veo haciendo por ahí peleas de boxeo. Como que las disfruto desde otro lado. Hoy, por ejemplo, estoy haciendo un curso, en realidad arranqué el año pasado en la Federación Argentina de Boxeo, un curso de director técnica de boxeo. Está bueno, a mí es un curso de dos años. Me sirve para yo dar mis clases. También tengo pensado futuro a dar clases de boxeo y además de las de kickboxing. También esto me sirve porque, bueno, ya que Nacho está haciendo su carrera profesional. Vamos a mencionarlo bien. Juan Ignacio Segovia, más conocido como el indio, que lo tuvimos hace algunas semanas aquí como entrevistado y gracias a él pudimos acceder también a charlar con vos. Bueno, él ahora está haciendo su carrera profesional. Según lo que es el reglamento argentino, hoy no se rige, digamos, pero quienes tienen que estar en su rincón tienen que ser técnicos de la FAP sí o sí. Entonces quizás hoy no se rige, pero sí a futuro. Entonces queremos estar preparados para lo que se venga. Entonces ya el año pasado arranqué con este curso, lo hice ya todo el año pasado y este año ya fin de año me terminaría, termino de recibirme y ya, bueno, tengo un curso más. Pero bueno, el boxeo me gusta como más desde ese lado, de yo poder ayudar en lo que me enseñen desde la federación, yo aprenderme el reglamento para después ayudarlo a los chicos que compiten en el club en la parte de boxeo, para estar en los rincones de ellos. Por ahí enseñan mucho la parte física de un boxeador, la parte de nutrición y eso está bueno porque todo lo que yo vaya aprendiendo sé que después lo voy a poder ayudar a ellos. El boxeo me gusta más desde ese lado, no en lo competitivo. Claro. Y en este caso de las experiencias que vos has tenido en encuentros o competencias, más allá de lo formativo, sino de lo formativo en lo personal para luego poder quizás competir o presentarte, como fuiste diciendo también desde otro ámbito, en esto que pudiste ir ascendiendo y obtener los diferentes cinturones, ¿cómo notás también en estos encuentros tal vez locales, zonales, regionales, provinciales, en los que hayas participado también la intervención de la mujer? ¿También se va dando esa promoción en otros territorios como en Venado Tuerto sucede y haces que suceda? Sí, sí, sí. Esto de que la mujer haya arrancado competir no es de hace mucho. Yo creo que hace unos tres años atrás no se veía. Hoy nosotros viajamos a todo lo que es la zona a competir y nos encontramos con muchas competidoras. Dentro del club no somos muchas, seremos tres chicas grandes y después tenemos nenas de 12, 13 años que ya arrancaron a competir. Hay una nena de 11 años. Por ejemplo, en el caso de esta nena que tiene 11 años, la llevamos a competir el año pasado a Buenos Aires. Por allá, allá sí se consigue más. ¿Con kickboxing o boxeo? En kickboxing. La llevamos a competir allá a Buenos Aires. Allá se logra encontrar rivales de su peso, de su edad. Acá en la zona está complicado, no la estamos consiguiendo. También por ahí nos pasa mucho con la chica esta que tenemos de 12, 13 años. Por ahí para chicas ya mayores de 18 es un poco más fácil conseguirle. Y hay bastantes. No tanto como hombres, obviamente, pero hay bastantes chicas que compiten en la zona. Y seguramente vendrán más. Sí, seguro. Seguro porque siempre se van sumando. Yo creo que ven las peleas, tanto las que van a los eventos como las que se enteran por redes sociales y llama mucho la atención. Eso. Y en este caso, por ahí, practicar el deporte, la disciplina, no específicamente como vos también lo vivenciás, tiene que ser para pelear o para hacerlo de esta forma. Bien marcabas que puede ser de forma recreativa o como herramienta, si bien con el uso consciente de esa fortaleza que ustedes logran tener al practicar esta disciplina, también para poder utilizarlo en algún ámbito determinado que sea un momento tal vez de cierta peligrosidad poder defenderse, por así decirlo. Sí, es que está bueno. O sea, no sé igual hasta qué punto uno se puede llegar a defender, pero por ahí te da cierta confianza de que algo podés hacer o de alguna manera tener cierta tranquilidad de que algo sabés y que en el momento algo vas a hacer, creo. O sea, obviamente no es lo que se recomienda. Siempre como que hay que buscar la solución por otro lado. Pero bueno, creo que hoy la sociedad en la que vivimos como que esta cosa ayuda mucho por ahí. De saber algo, hacer algo como para defenderte, me parece que está bueno. Hay mucha gente que lo hace de forma recreativa, que no tiene intención ni de competir, ni tampoco ir a entrenar y encontrarse con que tienen que hacer un guanteo, un sparring y que se vayan a golpear. Pero bueno, está bien porque hay muchas clases que son recreativas. Bueno, en el caso de mi clase de kickboxing femenino es recreativo. Sí, la que quiere por ahí hacer algún guanteo, algún sparring lo hace, pero si no, siempre practicamos sobre los PAOS, enseñamos técnicas, van cada vez siendo un poco más prolija, agarrando más velocidad, más potencia, va rindiendo cinturones. Y bueno, algunos van por ese lado y otros ya lo ven por el lado competitivo. Y ahora sí, hablando específicamente de tu rol como profesora, ¿para qué edades, y si en este caso promovés para el ámbito de mujeres, pero también tenés alumnos hombres? No, infantiles. Infantiles sí. Varones y mujeres. Sí, que es un grupo mixto. Es a partir de los 6 años hasta los 12 años. En ese turno sí hay un montón de nenes y nenas. Pero después, adultos solamente a mujeres. Tengo ese turno de kickboxing femenino. Y cuando llegan, ¿qué te comentan? ¿Por qué se acercan? ¿Cómo descubrieron esto? ¿Llegan y se quedan? ¿Tal vez llegan y se van y no vuelven al tiempo? ¿Se animan nuevamente? Sí, y me ha pasado que, o sea, es todo probar, yo les digo. Vengan, prueben, se fijan. Mayormente a quienes se acercan es porque, de cierto modo, les gusta. Algo les llama la atención del deporte, por eso arrancan. Pero bueno, por ahí en la mujer es un poco más difícil. No son tan constantes como los hombres. También entiendo que las mujeres son, la mayoría son madres. Tengo hasta abuela. Y bueno, es un rol diferente, ¿viste? Por ahí yo lo veo desde ese lado. Me ha pasado de que por ahí en mi turno no me fue por ahí un momento muy bien de no tener tanta cantidad de alumnas. Y siempre me decían, ¿por qué no te abrí un turno mixto? Abrí un turno mixto, vienen hombres y mujeres, se te va a hacer un grupo más grande. Pero bueno, siempre como que aposté un poco más a aguantarlo el turno y decir, sé que en algún momento se me va a armar un grupo grande. Hoy cuento con un grupo de 15 chicas, ya es un montón. Pero bueno, sí, es entendible que por ahí una mujer, no sé, se le enferma el nene, no puede ir. Y a lo mejor el papá tiene el nene enfermo en la casa, lo deja, va una hora a entrenar y vuelve. Pero por ahí la madre no lo puede hacer. O tiene el acto del colegio. Cualquier cosa que surja ya es una falta ahí. Pero bueno, lo van manejando. ¿Y cómo se da el desarrollo de esas clases? Porque vos bien marcabas que mayormente haces hincapié en lo recreativo de la disciplina, también obviamente en la preparación física desde los distintos aspectos. Que si por elección quieren, pueden escoger, elegir lo que tiene que ver con el guanteo y algunas otras técnicas. Pero ¿cómo es el desarrollo de una clase? Para quien quizás se está enterando y como vos decís, tenés mujeres de todas las edades hasta algunas que son abuelas y que se animan y se permiten disfrutar de esta disciplina. Y bueno, en sí, la clase arranca siempre con un precalentamiento, un movimiento de articulaciones. Más en todas horas, en invierno, como que hay que hacer mucho hincapié a la que es la entrada en calor. Primero un movimiento de articulaciones, después entramos en calor con una parte un poco aeróbica. Después hacemos algunos ejercicios abdominales, cosas como sentadillas y cosas así. Básico, nada con peso, todo libre. Y después de eso arrancamos la clase, siempre se ponen un grupo de dos personas, agarran paus, se ponen guantes y largamos las combinaciones, las voy explicando, las van practicando, voy corrigiendo durante la clase y bueno, después termina la clase, estiramos y ahí terminaría. ¿Y cuál es la base, el objetivo de este tipo de disciplinas? ¿Qué es lo que se promueve en una clase a la hora así ya de practicar específicamente la técnica? Y siempre lo más importante es hacer las cosas lo más prolijo posible. No por ahí ir a buscar, tirar todo, querer hacer todo rápido, todo con fuerza, sino como que hacerlo prolijo. Porque a la hora después de rendir un cinturón siempre todos lo quieren hacer y lo que más importa en los cinturones es la prolijidad. La técnica, el golpe que esté bien hecho, la prolijidad en la patada. Eso sería en sí lo más importante en lo que más nos basamos en la hora de dar una clase recreativa. Joana, ¿y también destacabas más allá de este grupo específico de mujeres, que van únicamente mujeres de todas las edades, pero mayormente luego de los 18, entiendo que es así, o cómo dividiste el grupo, quizás hasta los 12 y luego? De los 12 en adelante ya pasan a un grupo adulto. Solo de mujeres. Bien. Y para aquellas mujeres, hablando únicamente de mujeres que tienen 12 años o menos, ¿cómo se da ese abordaje desde lo pedagógico en la clase, pero también desde lo nutricional? Porque hoy vos describías que había chicas de 12, 13 años, que si bien no aquí en Venado Tuerto, incluso no en nuestra provincia de Santa Fe, ya compiten y teniendo en cuenta que es una etapa quizás de preadolescencia, donde también el cuerpo atraviesa cambios, donde se está desarrollando. ¿Cómo lográs acompañar también esa cuestión? Y ahí por ahí es un poco más difícil, porque ya cuando son chicos y quieren competir, mucho no se puede estar insistiendo con hacer una dieta, con andar a correr todos los días, hacer ejercicios de fuerza y todas esas cosas como que no se lo puede llevar mucho para ese lado, sino como que lo hagan más por diversión. ¿Quieren competir? Está bueno, se las prepara, tratamos de reforzar un poco su entrenamiento normal que hacen de kickboxing. Se les exige un poco más en el entrenamiento, como para no estar cansada a la hora de competir, pero siempre hay que tener en cuenta que no dejan de ser chicos, que son chicos todavía, no son adultos. Tenerle esa paciencia a ellos de todavía estar enseñándole y a la vez preparándolo para una competencia. Pero bueno, que se lo tomen más a la competencia como algo que lo van a hacer para divertirse. La mayoría siempre lo que queremos hacer es primero que hagan una exhibición. Que mayormente, bueno, hace poco tuvimos un evento que hicimos acá en Menado. Bueno, en ese evento aprovechamos, tenemos muchos chicos y chicas que tienen 10 años, 11 años, y algunos más chicos que les gusta y dicen que ellos de grande quieren competir. Entonces, está bueno por ahí que busquen alguna compañerita o compañerito con el que más como se sientan para hacer tipo como un guante o un sparring, pero que se tengan confianza. Y los subimos al ring a que hagan una exhibición con su compañero. Entonces, ellos ya empiecen a sentir lo que sería la presión de que la gente lo está mirando. Ellos, los más chicos siempre arrancan así, con exhibiciones. Después, en algún otro evento que no lo organizamos nosotros, también las llevamos a hacer exhibiciones. Sí se encuentra con otra nena que sea de otra escuela, pero bueno, saben que es una exhibición. Está bueno que en las exhibiciones no hay fallo, o sea, no pierden ni ganan. Entonces, por ahí ellos, al ser chicos, es un poco más difícil explicarles de que no se tienen que poner mal por perder una pelea. Entonces, está bueno que arrancan por ahí con las exhibiciones. Entonces, saben que si bien tienen errores, los dos tienen errores, tienes muchos nervios. Pero las exhibiciones creo que es lo mejor para esa edad, como para arrancar en la parte competitiva. Bien. Y en este caso, con los más pequeños hoy destacabas que tal vez van habiendo más personas. Por lo tanto, podemos proyectar que de acá a un tiempo se va a multiplicar. Sí, sí. Bueno, la clase infantil que tengo yo, son alrededor de 25 alumnos, son un montón. Yo, particularmente yo, no me gusta que hagan lo que es sparring y guanteo, porque ellos quizás imaginan una cosa y no es lo que se imaginan. Entonces, como que trato de hacer siempre una clase recreativa. Les explico lo que sería un guanteo, un sparring. Los que lo quieren hacer, los que lo quieren probar, lo pueden hacer. Le pongo todas las protecciones a vide por haber. Tibiales, cabezal, pechera, bucal sí o sí, guante, guante lo más grande posible para que no se vayan a hacer mal. Pero bueno, eso, cuando veo que por ahí me insiste mucho que lo quiero hacer, que lo vi, que vi un video, que lo que... Bueno, vamos a hacerlo, te ponemos todas las protecciones, vemos quién más lo quiere hacer. Y súper tranquilo, les explico que lo hagan despacio, que no se tienen que golpear, que son compañeros, que se tienen que cuidar. Es explicarles eso y, por suerte, igual ellos lo entienden. Entienden bastante bien todo lo que es esto, porque siempre hay mucha charla de parte mía para ellos. Y aprovechando esto, quería preguntarte de la charla, ya sea desde los alumnos o alumnas, desde los más pequeños a las más adultas, pasando por todas las edades. También en ese intercambio, tal vez desde lo emocional, de hoy estar haciendo esta práctica de haberse animado. ¿Qué te comentan, qué te dicen, más allá del desafío técnico en sí? Por ahí me llama mucho la atención, en lo que es las clases infantiles, que la gente que lo ve por fuera siempre me dice qué paciencia que tenés. Por ahí sí hay que tener paciencia, pero estoy un poco acostumbrada igual. Hay que entender por ahí que son chicos que vienen con cosas diferentes, cada uno de su casa, todos tienen enseñanza diferente. Pero bueno, es poner nuevas reglas en un lugar que ellos saben que lo tienen que respetar. En el kickboxing es una disciplina que lleva mucho respeto y más al profesor. Entonces, son muchas las reglas que les pongo. Cada vez que entra algún alumno nuevo, siempre lo hablamos. Hasta ellos mismos le digo, bueno, cuéntenle al nuevo compañero cuáles son las reglas. No se pueden burlar de los compañeros, no pueden decir malas palabras. Tengo que ayudar al nuevo compañero que entra. Tengo que pedir permiso para ir al baño, para tomar agua. Y por ahí decís, pedir permiso para tomar agua es una pavada. Pero de cierto modo ellos lo aprenden y lo hacen. Entonces ahí ya te das cuenta el respeto que ellos tienen por las reglas que le pongan. Así sea una regla de nada. Y preguntarte también por qué hoy decías, no me imaginaba avanzando en la disciplina, me imaginaba abandonando, no me imaginaba seguir obteniendo diferentes cinturones, no me imaginaba dando clases. ¿Por qué no te imaginabas y sin embargo la vida te lo propuso, te lo dio y vos fuiste por eso? De alguna manera hiciste para que eso suceda y siga sucediendo. Y creo que, o sea, siempre como que miré con tanta admiración a la gente que tenía un cinturón negro o que competía, que digo, yo no podría ser capaz. No me veo llegando a eso. Como que siempre vi como que era mucho el trabajo, era mucho el esfuerzo que había que hacer para lograr todo eso. Y no me sentía yo lista o no me sentía capaz de poder hacer tanto esfuerzo o de estar tantos años haciendo un deporte para llegar de un cinturón negro o entrenando mucho. Veía, por ejemplo, a otros competidores que el entrenamiento que hacían, entrenar tres, cuatro horas por día para una pelea, y yo digo, no, yo eso no lo voy a hacer. Y se fue dando, me lo propuse, lo quise probar, lo hice y me di cuenta de que sí es un esfuerzo grande, pero también lo disfrutaba, lo disfrutaba mucho. Entonces por ahí cuando sé las cosas así, las cosas se van dando. No me veía entrenando tantos años para llegar a un cinturón negro, pero yo disfrutaba de estar ahí, me gustaba estar ahí, entonces no me pesaba tener que ir a entrenar todos los días y estar ahí. Y así fue como logré todo, pero creo que todo sin darme cuenta. Nunca se me pasó por la cabeza dar clase y sin embargo, en el momento que se me dio dije, no sé, en realidad era esto a lo que iba a llegar, pero no me imaginaba nada, nada de eso. Y también, en este caso, aprovechar a preguntarte, porque hoy hacías mención del Club Marcial, lo veíamos también a través de las imágenes, que puedas extender nuevamente, repasar la dirección del lugar, los horarios en que te pueden encontrar o de qué forma contactarte para poder informarse sobre las clases, el servicio que vos brindás de estas disciplinas o en general sobre el Club Marcial. Bueno, la calle es en Brom, 380, serían Brom y España. Yo tengo mi clase a la mañana, doy una clase a la mañana a las 9 de la mañana, es una clase física, solo para mujeres, a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde también, clase física, a las 6 de la tarde, kickboxing femenino, y eso sería lunes, miércoles y viernes. Los martes y jueves a las 6 y media de la tarde, la clase de kickboxing infantil. En cuanto a las redes, bueno, por Instagram es por donde la mayoría me escribe, que en mi Instagram es joa.alt. Bueno, ahí es por donde todos me escriben mayormente. Perfecto. Muchas gracias. No, bien, gracias a ustedes. Por la charla, por el tiempo y por lo que hacés también desde la disciplina, pensando en las mujeres, recordando lo que vos viviste y hoy generando ese lugar. Gracias a ustedes. Así charlábamos en esta oportunidad con Joana Altamirano, profesora, entrenadora, pero también competidora de kickboxing. Así que si tenés ganas, si tal vez tu hijo, tu hija, alguien que conozcas está buscando un espacio para poder practicar esta disciplina que no solo desde ya atraviesa la vida desde el entrenamiento, sino también como describías con todos estos valores que conllevamos.